De acuerdo a la Secretaría de Salud a nivel nacional, por decreto se inició la fase 2. Dentro de las recomendaciones es no salir a espacios públicos si no es necesario, esto para evitar el contagio local del coronavirus. Tras un recorrido por el centro histórico de la capital potosina, se puede observar que la afluencia que normalmente tienen las plazas de la ciudad se ve disminuida en gran manera. Pese a ello, las personas que transitan por las calles no toman la distancia recomendada y algunas hasta van en grupos, pero mayormente los ciudadanos van solos. También se puede observar que la circulación vehicular se redujo tanto de automóviles particulares como los de transporte público. Se espera que tras el comienzo de esta nueva fase debido al coronavirus, siga disminuyendo el flujo de las personas para evitar que este virus se disperse. Germain Santos, Noticieros Canal 7